Hoy estamos muy contentos de recibir esta grata visita de nuestra Secretaria de Integración Social del Departamento, la doctora Luisa Martínez, gracias a esta maravillosa articulación entre la Gobernación y nuestro alcalde John Feiber Urrea. Hemos hecho posible la entrega de estos valiosos objetos para nuestras comunidades más vulnerables. Hemos hecho un recorrido por el sector La Torre, Carrembuleros, Brisas Bajo, y hemos llevado también a nuestro amigo y diputado Felipe Puentes a que observe y analice un poco de la situación de nuestro municipio, para así poder traer valiosas soluciones a los sectores más vulnerables de nuestro municipio. Y de esta manera seguimos trabajando fuertemente para que las comunidades más vulnerables de Puerto Goyacá tengan futuro. El día de hoy nos encontramos en el casco urbano con nuestra gestora social del municipio, haciendo un acompañamiento, escuchando las problemáticas y generando esa articulación entre el gobierno departamental y el gobierno municipal para traer obras a los puertos de Goyacá.